La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, ASEA, tiene la obligación de dar a conocer los resultados de los estudios de contaminación ocasionados por la empresa Reint Química, antes corporativo y NASA, en la comunidad Benito Juárez, de Jalpa de Méndez, al recibir la orden para hacerlos públicos. Así lo dictaminó el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, al revocar la respuesta de ASEA que se negaba a informar los resultados de esos análisis bajo el argumento de que se reservaban por tres años. El pasado 20 de junio, la ASEA estipuló que resultados de las inspecciones realizadas en las instalaciones de la empresa y en la zona rural afectada serían reservados a todos los interesados. Sin embargo, ante la violación de derechos humanos de habitantes, ASEA deberá difundir las respectivas conclusiones de revisiones que realizó durante el mes de julio. El INAI notificó que, en razón de lo previamente señalado, el Instituto considera fundado el agravio del particular, lo cual conlleva revocar la respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. El 1 de julio de 2016, el Comité de Derechos Humanos expuso que, dado las graves violaciones de derechos humanos y el alto riesgo al que se exponen habitantes de la comunidad Benito Juárez, la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales, deberá divulgar los resultados de su investigación. La Asociación Civil no Gubernamental argumentó que, en base al artículo 112, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tratándose de violaciones de derechos humanos, la ASEA no podrá invocarse el carácter de reservado. El Manifiesto de Impacto Ambiental, emitido por la Semarnat, explica que la operación de reint química consiste en tratar suelos contaminados con hidrocarburos, actividad que tiene riesgo en la salud y vida de los habitantes, ya que los materiales que trabaja la empresa son altamente contaminados. El Instituto Nacional de Transparencia estipula en el artículo 65 que los comités de transparencia del INAI podrán confirmar, modificar o revocar las determinaciones que determinen los sujetos obligados. Mientras tanto, entre los materiales que reinquímica trata en sus instalaciones se encuentran suelos y subsuelos contaminados con petroquímicos, trampas de grasas, aceites y sedimentos de cárcamos contaminados por hidrocarburos, los cuales son expuestos a cielo abierto, a tan solo unos metros del núcleo de la comunidad y 50 metros del margen del río San Jacinto, y a las orillas del tren artificial a piedra, afluentes que desembocan en la laguna Chiltepec en Paraíso. Con información de María José Pola para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.